B de vacaciones, la agencia de viaje con más de 3 años, ofreciendo los mejores planes turísticos nacionales e internacionales a toda la población, acompañándolos a vivir los viajes que siempre han soñado, garantizando calidad, excelente servicio, hoteles destacados y el cumplimiento de todas sus expectativas. Contamos con toda la certificación, estamos dispuestos a brindarle la mejor asesoría en turismo. En nuestro portafolio que se encuentra en la descripción del video en YouTube, en Ver Más encontrarás nuestra página web y todas las redes sociales, planes y paquetes regionales, recorridos por paisajes culturales cafeteros, excursiones nacionales e internacionales, convenios con cualquier clase de cooperativa e identidades del gobierno, Siete Tour, Tour del Café, alquileres de fincas cafestres en cualquier lugar de Colombia, todos los tiquetes de aerolíneas nacionales e internacionales, cruceros y ventas entre muchos planes. ¿Quieres que te ofrezcamos en nuestra agencia o quieres ser parte de nuestro servicio? ¡Disfruta en B de vacaciones! Si se te olvida nuestra razón social, búscanos en YouTube con frases, palabras claves, en Dos Quebradas. Estamos ubicados en el Centro Comercial La Macarena, local 37, B de vacaciones. ¡Disfrútalo!